de ideas ayer en la mañanera en la que participan Reinaider Ramírez, Nancy Flores y ahí el presidente en torno a la investigación sobre los gastos abusivos con la tarjeta de crédito del INAI de estos comisionados. Me imagino que también te sentiste aludido cuando Reinaider Ramírez dijo es que son medios afines. ¿Cuál es la metodología? Y dices tú, cuando dice ella no somos iguales, dije yo perfecto. Hay que tomarle la palabra no somos iguales. Me imagino que tú también dices qué bueno que no somos iguales porque quedan establecidos. No sé si está bien dicho, pero dos bandos, no en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación, los que vamos por rascarle a la verdad, para rascarle y que salga la verdad o aquellos que quieren imponer la verdad. Porque la señora dice, la señora Reinaider Ramírez, la colega, dice pues aquí hay que presentar lo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre sus hijos. O sea, validar las investigaciones de Loret. Y dije yo, eso sí es temerario, mi querido Luis Guillermo. No solo es temerario, no solo es temerario, es también verdaderamente nauseabundo. Como periodistas no podemos avalar el trabajo mal hecho, mal documentado, pero sobre todo con evidente agenda política de un periodista, de una periodista que se convirtieron en sicarios, en golpeadores a modo de un... Luis Guillermo, perdón por interrumpirte, pero por favor bájale dos rayitas, no se vayan a enojar en artículo 19. Perdón, maestro, pero en artículo 19 dicen, rechazamos la campaña de desprestigio en contra de Reinaider Ramírez tras su participación en la conferencia matutina de ayer. Exigimos a todos los poderes ejecutivos abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de periodistas. Perdóname, maestro, pero no nos vayan a acusar de algo. Pues mira, a mí artículo 19 y lo que diga me viene valiendo gorro, porque ha demostrado ser una institución que prostituyó su origen, su esencia, a cambio de favorecer a los intereses de ese periodismo financiado con recursos empresariales del que Polo, Leopoldo, el líder actual de artículo 19, ha sido beneficiario. La verdad es que me da mucha pena, muchísima pena, que periodistas a quienes consideré honorables, como la propia Reina, terminen siendo aplaudidores del peor, el peor de los periodismos que hayamos visto en este país en las épocas recientes. Uno puede disentir de las posturas, de las decisiones, de las políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador. Uno puede disentir de los actos públicos que ejecute el presidente de la República. Incluso uno puede criticar abierta, franca, explícitamente al presidente de la República, pero de ninguna manera se puede poner de lado de los sicarios de la información que han prostituido nuestra profesión, la han destruido en prestigio, en relevancia y en pertinencia social y la han convertido en un instrumento de golpeteo a cambio de dinero. Si Reina cree que haciendo estos shows en la conferencia mañanera va a validar las becas internacionales, asumiéndose como periodista en riesgo y como periodista perseguida, adelante. Esa es su decisión. Pero desacreditar el trabajo honorable con pruebas, con método, con trabajo exhaustivo que realizamos para documentar la podredumbre de muchas instituciones de este país me parece una ruindad y una bajeza. Hoy tuve oportunidad de tenerla atrás de mí en la fila de la conferencia mañanera y le manifesté públicamente mi repudio porque no estoy dispuesto a aceptar descalificaciones a mi trabajo simplemente porque le conviene a su agenda personal o porque le conviene a sus intereses, a sus intereses momentáneos. Me gustó muchísimo la respuesta que dio ayer Nancy Flores a este amago de desacreditaciones porque coincido plenamente con ella. El periodista de hoy, el verdadero periodista de hoy puede tener una simpatía ideológica, puede incluso manifestar una simpatía política, pero antes que eso, antes que cualquier afinidad está el trabajo metodológicamente documentado de revelar una realidad. Y en el caso del INAI, que fue mencionado ayer para desacreditar por parte de Reina, el trabajo que hicimos fue una exhaustiva confirmación de documentos que han venido llegando a nuestras redacciones, a nuestros escritorios. Mi querido Vicente, a partir de un trabajo de cultivo de fuentes, de manejo de información, de cotejar, confirmar información y de tratar de que toda la documentación, todos los señalamientos que hagamos estén sustentados en pruebas fehacientes y comprobables. Independientemente de que coincidamos con la cuarta transformación, es un hecho que la gran mayoría de los periodistas de los espacios tradicionales están sometidos, están arrodillados a los poderes fácticos de este país, el económico principalmente, el empresarial, el oligárquico. Y los colegas como Reina no están al margen de esa supeditación, no están al margen de esa genuflexión ante los poderosos que sueltan el billete. Lo valiente, lo honorable, es aventarse a hacer periodismo sin financiamientos de esa naturaleza como hacemos nosotros. Lo honorable es decirle de frente a la gente qué pensamos, a quién apoyamos y por qué lo hacemos. Y lo honorable es reconocer el trabajo de otros cuando está bien hecho y repudiar el trabajo de aquellos que, como he dicho, han prostituido nuestra profesión.